Música Después de vivir conmigo por tantos años, ahora me dices que te quieres divorciar Porque el oído te lo calentó muchacho, y como si nada vas destruyendo el hogar Como testigo pongo a mi Dios y mis hijos, yo te di todo, nada te pude negar Pero si ya no quieres convivir conmigo, abre tus alas y lo que quieres volar Tendrás tu parte de lo que te pertenece, y con quien quieras te lo puedes disfrutar Música Pero si estas pensando dejarme en la calle, ese es el gusto que yo no te pienso dar Vete tranquila y que tengas muy buen viaje, ábrete del parche y por favor no vuelvas más Música Buena el capera, aquí te canta Cairo Martínez Música Música Quedarme solo la verdad es que no me asusta, y ni lo pienses que yo me voy a chantar Es mejor solo que estar mal acompañado, el mundo sabe quien fue el que hice por tomar Quizás mañana cuando te cojan los años, pues ojalá no te tengas que lamentar Música Tendrás tu parte de lo que te pertenece, y con quien quieras te lo puedes disfrutar Música Pero si estas pensando dejarme en la calle, ese es el gusto que yo no te pienso dar Vete tranquila y que tengas muy buen viaje, ábrete del parche y por favor no vuelvas más Música Vete tranquila y que tengas muy buen viaje, ábrete del parche y por favor no vuelvas más Música